Por cada herida que me ayudaste a cerrar, por cada lágrima que me secaste Por cada noche que pasaba sin dormir, cuidando mis sueños y por haberme amado así Hoy puedo acariciar el cielo sin estrellas navegar, puedo derribar montañas sin miedo a despegar Eres la luz cuando me falta, eres el viento en mis alas, eres el mejor abrazo cuando tengo que llorar Eres el sueño de mis pasos y aunque sientas que caí, se aprendí a levantarme y continuar Tuve otro amor que fue mi mapa, me diste calma donde había tempestad Fuiste mi aire cuando no pude respirar, puedo acariciar el cielo sin estrellas navegar Puedo derribar montañas sin miedo a despegar Eres la luz cuando me falta, eres el viento en mis alas, eres el mejor abrazo cuando tengo que llorar Eres el sueño de mis pasos y aunque sientas que caí, se aprendí a levantarme y continuar Te lo debo a ti Te lo debo a ti Te lo debo a ti Si aprendí a levantarme y continuar Te lo debo a ti 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 Gracias por ver el video